¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Aquí en el canal, la verdad que llevamos Tiempo sin ponerme así delante de la cámara Y ponerme a comentar cosas interesantes Sobre el juego, pues desde hace una semana Semana y media, porque es que la verdad es que Últimamente ni me apetece Hablar de Rainbow Six, pero hoy Amigos y amigas os traigo un vídeo que quería Hacer desde hace una semana 5 o 6 días, pero es que lo que he comentado Es que me daba pereza hasta Ponerme a hablar del juego, ¿no? Pero bueno, lo importante, de fondo Estaréis viendo una partida en el mapa de canal Que jugué con el señor Caramelo, hace unos días Una partida bastante, bastante guapa y que como veis Es con Oak, ¿por qué? Porque hoy, amigos y amigas, vamos A hablar de Oak, este personaje Que a día de hoy tampoco está dentro Del top 5 atacantes Pues para jugar de manera normal En una ronda de Rainbow Six En ataque, pero sí que es cierto Que poco a poco se va utilizando más Por el tema de su habilidad, por el tema De esas granadas que tiene el personaje Bastante, bastante buenas Y claro, poco a poco pues se va utilizando más Bueno, pues para la gente que no sepa Caramelo Hace unos días Publicó un vídeo Hace una semana Y incluso, fíjate Hace una semana Publicó un vídeo De yendo En este caso A las oficinas De Ubisoft De Ubisoft Barcelona Diría que fue la única persona O creo que fueron dos personas A España Bueno, realmente esto Me lo está inventando No tengo ni idea Bueno, realmente Es lo que menos importa Básicamente fue hacer un Pues eso Fue hacer unas preguntas Esto creo que fue una hora y media Dos horas aproximadamente Allí en las oficinas De Ubisoft en Barcelona Y le comentaron Que incluso ellos Pues bueno Tienen un 90% De cosas que realmente Salen Salen al juego Tienen un 90% De eso Joder Es que no me sale la puta palabra Coño Bueno, lo importante Básicamente Lo importante Hice una pregunta muy interesante Melo Sobre el rework De Nock Para la gente que no lo sepa Hace ya bastante tiempo No sé si para este inicio De año 7 O finales O incluso inicios Cuando se presentó El año 6 Ubisoft Anunció De manera oficial Que le iban a hacer un rework A este personaje Básicamente el rework Consistía de que Cuando Nock Activase Tuviese la habilidad puesta Fuera invulnerable Completamente A cualquier tipo de trampa Menos A las trampas de Frost Es decir Trampas de Ela Trampas de De Trampas de Ela Trampas de Capcom Trampas de Lesión Todo ese tipo de trampas Como digo Sería invulnerable Nock Cuando tuviese Pues la habilidad puesta ¿No? Y claro Esto se ha ido atrasando Se ha ido atrasando Se ha ido atrasando Incluso Hubo un momento Unas notas del parche Que Ubisoft dijo Que la iba a acabar Implementando dentro del juego Y claro Me lo preguntó Sobre el rework De Nock ¿No? ¿Qué ha pasado con este rework? ¿Por qué ya a día de hoy No se comenta? ¿Por qué ya a día de hoy No se habla de esto? ¿Qué ha pasado con este personaje? ¿No? Bueno básicamente Claro Eso Era un rework Que Opinión personal Estaba muy roto ¿No? Y ellos Respondieron directamente Así A lo mejor No con las mismas palabras Pero Os lo voy a decir tal cual Tú imagínate Que R6 Es Yo que sé ¿Qué os puedo decir? Es un puzzle ¿Vale? Y los atacantes Tienen que resolver Ese puzzle Y en este caso Los defensores Pues hacen que sea más complicado Bueno Pues tú imagínate Que Nock Es la que tiene que resolver El puzzle ¿Vale? Claro Imagínate que Nock Imagínate que Que hay un operador Que hay un personaje Que se salta Es como Es como La típica escena De película De banco O que hay En un sitio Una cosa Que vale Muchísimo dinero Y que bueno Yo que sé Con superpoderes Literalmente Se salta Todas Las trampas Que hay Todos Bueno Todos los lásers Todos los sensores Absolutamente todo Bueno Pues imagínate Que eso Es Nock ¿Vale? Imagínate Que el puzzle Se puede resolver Sin hacer Absolutamente nada Solamente dándole un botón Y claro Cuando te dicen esto Tú dices Hostias Es que es verdad Y ahora es cuando Pasamos a R6 Tú imagínate Que Nock Activa la Habilidad Y se mete Al punto Como quiere No Se salta Todas las trampas Que hay Pilla A todos Reforzando Pilla A todos Desprevenidos Si ya A día de hoy Se hace con Nock De pillar A dos A tres En este caso De espaldas O desprevenidos Por su habilidad Que recordemos Que Nock Tiene una habilidad Que cuando Está agachada O incluso Levantada Pero andando Bastante despacio Andando normal Se le escucha Mucho menos Que a un operador Normal Bueno pues a esto Le tenéis que añadir Lo que os he comentado Que sea invulnerable A todas las trampas Y ellos mismos Comentaron De que si Se pasan muy bien Es muy divertido Jugar con Nock Con ese rework Ellos mismos Lo han probado Pero claro Jugar contra Nock No es tan divertido Porque pasa de ser Un operador Que a día de hoy No entra en el top 5 Atacantes Y con ese rework Pasaría a ser El mejor operador Del juego Sin ningún tipo de duda Ni de discusión Entonces claro Lo último que quieren Es joder el juego Y lo último que quieren Es quitar La magia del juego Es que si ya hacen eso Me cago en mi puta madre Porque la verdad Que el juego A día de hoy No está para tirar cohetes Entonces claro La esencia BR6 Si meten el cambio En Nock Se acabaría La quitarían completamente No tendría sentido Sería el mejor operador Sin ninguna duda Se pasaría muy bien Jugando con ese operador Pero jugando contra ese operador No se pasaría tan bien ¿Entendéis? Entonces eso fue Lo que le dijeron A Melo Cuando fue a Barcelona Y de verdad Yo me quedé impresionado Es un vídeo Que por supuesto Tendréis abajo en la descripción Es un vídeo súper interesante Que me enseñó Antes de publicarlo Aparte de esta pregunta Que os he comentado Que quería Pues también hablar Con vosotros Porque quiero que Si estáis de acuerdo Con esa respuesta Que le dieron a Caramelo Desde Ubisoft Barcelona Desarrolladores Que de verdad Tienen bastante repercusión Dentro de lo que es el juego Un 90% Son diferentes departamentos Cosa que no sabía Un departamento De En este caso De balances Otro departamento De skins En este caso Uniformes De élites Todo ese tipo de cosas Hay como 3 o 4 departamentos Y hay 100 personas Trabajando ahí Quiero decir Hay bastante gente Hay bastante gente Y como digo Tienen bastante repercusión Cosa que eso yo Lógicamente no sabía ¿Vale? Entonces quiero que apoyéis Con un like Ahora lógicamente Os pasaré con la partida Quiero que apoyéis Con un like Si pensáis Que realmente Tienes razón O Que comentéis Abajo en los comentarios Si pensáis Que no tienes razón Si pensáis Que debería De estar este rework A este personaje Dentro del juego Y por qué Así que nada Lanzo esto La verdad Que es un vídeo Muy curioso Es una pregunta Muy curiosa De verdad Para la gente Que yo que sé Diga cualquier cosa Lo que sea Vete tú a Barcelona Delante de 100 personas Literalmente Delante de 100 personas Que te estén mirando Mientras tú Estás grabando un vídeo Que lógicamente Ya sabemos Cómo es la sociedad Cuando hay una persona Hablando con una cámara Y aparte Pues lógicamente Preguntándole A los desarrolladores Del juego Cosa que yo Si hago Me cago encima ¿Vale? Y más cuando era Todo así Despejado La verdad Así que nada Os dejo con el vídeo Que es una partida Muy pero que muy guapa Es una reflexión Muy interesante Que quiero que vosotros Pues me comentéis Abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Volvemos A la carga Con R6 He estado una semana y pico Dormido Dejémoslo así Pero ahora El mejor creador de contenido De este país Vuelve a la carga No en serio Estoy motivado La verdad Voy a empezar a hacer Buen contenido Y sinceramente Estoy bien Estoy bien He estado una semana afuera Y tal Una semana afuera De R6 Pero ahora Volvemos a la carga Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado mucho el vídeo Y os dejo la partida Nos vemos Adiós adiós Chao chao Hay gente que le gusta incluso coleccionar El puto momo de la Argentina Le gusta coleccionar armas de la Segunda Guerra Mundial Quiero decir Está guapo No, no, sí Sí, está guapo Todo lo que tú quieras Pero no sé Quiero decir Lo veo un poco ¿Sabes? Al final la gente Tiene las muñecas, ¿no? Sí Yo colecciono ¿Te acuerdas los coches estos? ¿Cómo se llamaban los coches estos? ¿No? Lo jod... Eso 100% Yo lo coleccionaba de chico, tío De hecho, ¿sabes lo que tenía yo de pequeño? Tenía dos Transformers Tenía al... ¿Cómo se llama? El de Narja El Bumblebee o algo así ¿Cómo era? El Bumblebee Y tenía Al Optimus Prime, tío Buah, esa película me la metería por el culo, tío Literalmente me la he visto como seis veces, tío Buah, qué recuerdos, tío Pero te has visto todas, ¿no? 100%, claro, sí, sí, sí Buah, eh La gente con barba Bueno, la gente lo tiene Ese, 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 tío Era Jesucristo Que tenía metralladoras, tío Bueno, ese, tío Buah Me encantaba, bro En la última película creo que era Pero última Sí, sí Yo creo que hay una que no la he visto, tío O sea, creo que la última película que ha edición No la he visto Buah, es que... ¿Sabes? Mi, 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 mi película, tío De pequeño que me ha pedido, tío Sí, sí, sí Y luego Luego está la de... Vale, no pasa nada aquí Y luego está la de... La de esto La de los putos estéis azules, bro La de... ¿Avatar? Avatar Buah Esa se la he visto metadre como 45 veces, tío Bueno, me lo, tranquilidad Soy no, ¿vale? Vamos a intentar ganar las dos Sí, sí, Blas Ménete Un personaje de Rusia Con un personaje estático, tío Exactamente Vamos a calmarnos Déjame que regenere la habilidad, ¿vale? No haga mucho ruido Vamos a esperar aquí Perfecto Vale, perfecto Vale, de hecho Incluso me podría dronear, tío Que era un poco... Yo qué sé Ayudante incluso Fíjate Sí, eso es un poco me he esclado La verdad Vale, vamos Perdida de paquetes tengo Vale, limpia escaleras Aquí no hay nadie Vamos para bajar el tirón tú Vamos, señorita Meto hasta aquí No hay nada No tengo habilidad No tengo habilidad Eh, calma Baja conmigo No tengo No tengo No tengo No tengo Vale, vale A ver, silencio Silencio, silencio Silencio Tío Va a estar complicado No, se hace mucho ruido Voy a hacer un bait Para que atrás Si quieres Ahí sí te miran, ¿vale? Aguanta para ahí Es un poquito de ruido Uno ha muerto, bro Vale, tengo otro en submarino Uno en submarino Se va para amarilla Tipo Se ha metido a punto Vaya Ah, qué pena, tío Lo has hecho bien, ¿eh? Soy una maceta Uf Uno pago Este la hace, bro Un juego año, ¿eh? ¡Cool! El Sedax está en nuestras manos ¿Se cae un coño? Se cae un coño Ya tengo yo Ya ves Estás flipado, ¿eh? Vale, los tienes por arriba Los estás escuchando Nada, pero para abajo no puedo Pero por arriba del todo Me lo sé Hola, buenas tardes Qué pena, tío Con la escopeta El puto pringado, tío Eliminador Ya me jodiré Que hubiera un puto pulso Justamente ahí, tío Ya, listo Hola, buenas tardes Ese montanero, ¿qué tal? Todo bien Vengo a ver la canela Bueno, va Uno, dos, esto Hay que remontarlo 100 por dos Saco una tremenda brigota Los nuestros por el otro lado, ¿eh? Buah, eh La de Avatar cuando salía, tío Buah, es que esa película Se la va a meter por el culo Mi padre, tío Es increíble, tío Esa película Buah, qué salvaje Desde el 2009, tú Pero es que yo me tengo que ver La primera, ¿eh? Yo muchos años No, no, que sé, que sé Llevo muchos años sin verme La se me la habría visto Como cuatro veces Pero llevo muchos años sin verme Es que la primera ¿Cuántos años tiene? ¿El jugador salió? Es de 2009 Guau 11, 11, 13 años Tiene la película, tío Dios, qué barbaridad ¿Sabes lo bueno, Pablo? Que ya han grabado La segunda y la tercera De Avatar, tío O sea, la han grabado a la vez Es que en verdad Es que en verdad Me da un poco de pereza Es que me acuerdo Es que me da un poco de pereza Volvernos a la ver, tío Porque me acuerdo De algunas escenas Es como, uff No sé Sí, me pasa, me pasa, me pasa A mí, por ejemplo, también No me da Pero por eso Me acuerdo de la gran mayoría De cosas como No, quiero Joder, han pasado 13 años No sé cuánto más que lo esperaba Sí, no, no Es que te voy a decir Que ha sido la única película Que he ido a ver más de Dos veces al cine Una normal Otra fin 3D Sí, yo nunca he hecho eso Con una película De ir dos veces Bueno, miento Yo lo hice con el Joker, tío Buah, la última del Joker No me gustó nada ¿No te gustó? A mí Bueno, ¿de cuál estamos hablando? La de que De Joaquín Fénix Ya, pero estamos hablando La de Que La típica escena Donde va el plato Estamos hablando de esa, ¿no? A mí esa Por el toque final, ¿eh? A mí esa me A partir del plato De esa escena La película es increíble Es que es increíble, tío De verdad Está guapísimo Bueno, pues a partir de esa Esa escena A mí me flipó la película Y digo, guau Qué puta locura Sí, bueno Son los últimos Sí, los últimos Diez, quince minutillos Pero es que Es que el mensaje Es la polla, tío Es increíble Esa película, tío A mí me gustó más Cuando vi luego Las cosillas que sacaron En plan Que decían Que eso Todo era un sueño Porque siempre En todo el reloj Era la misma hora Y no sé qué Sí O sea, me gustó mucho eso Qué cojones Vaya hostia Es igual, vale Es un vuelvancito Pues lo mismo Pablo Cuando esto Nos tiramos por aquí Para trampillas Y para allá Hemos reforzado Sí, piqué a esta Si no Les me hago guantos Oh, tío Tiene no osa Tiene no osa ¿Has reforzado aquí? Sí Joder Vamos a meter guantos Para eso Sí, estamos Los dos mirando En el mismo sitio Pero es que Por la trágica cosilla No cambia Vete conmigo Vete conmigo Ojo rojo Ya Pusea, pusea ¿Dónde está ahora? Vale, tenemos Lo puedo romper Y entramos No, no Chill, chill, chill Vamos a aprovechar Voy a matar Quédate tú Con el escudo muerto Bueno Tiene no más aquí Si se van para atrás Vale Eso Abajo Y la osa diría Que está en puente Sí Puente Sí ¿Vana? Sí, la última Es la osa Que está aquí en puente Sí, el último puente Granadita Vamos Buena, buena, buena Buena, buena Eso es No Es que el primero Que llega el escudo Gana Sí, no No sé por qué No sé por qué A ver Es que lo primero Que he pensado O sea Cuando hemos puseado Tipo Quitar la visión Del escudo Por si estaban cerca ¿Sabes? Sí, sí No Pero Pero Al ver que no había nadie Yo creo que la podríamos haber dejado Y haberla aprovechado Por si nos puseaba Lo veíamos ¿Sabes? Porque nosotros estábamos más cerca ¿Sabes? Sí, cierto Sí Pero no sé Sí Bueno, está bien Primero esto Seguridad, ¿sabes? Claro Luego ya caro Luego ya no caro No había nadie Ya, pero eso hasta Dos, tres segundos más tarde No ha sabido Vale, bastante bien, gente Dos, dos Vamos remontando Está bien, está bien Ha sido una rotación Lo malo es que no hemos encontrado A nadie por ahí, tío Sí, no No, a ver, yo lo que quería Era tomar roja Es lo primero que quería A ver Que lo iban a tomar Yo pensaba Es que lo que ha ocurrido Es que el tío El nuestro ha disparado Hacia el escudo de la osa Pero la osa no estaba ahí todavía ¿Sabes? Ha disparado como Que pensaba Igual, le digo Están ahí en las escaleras Digo, vamos a tomarla Vamos a tomarla Vamos Ahí, abro yo para aquí Vuelto Consejo, gente La escopeta esta de Alevi La miniscopeta esta de secundaria Sin láser Se abre mucho Atención El enemigo ha encontrado una bomba ¿Y esto? Para esto Muchas veces Incluso la otra pistola Que también tiene puente Solo queda más así Voy a hacer el spawn Estoy confiado De que me voy a llevar a ver Eso ¿Me dejaste confiado? Pues sí Me has detectado Eso es que soy un doki Peso 400 kilos Para volver al punto Estoy para allá Y piquean por aquí Pablo ¿Has sido tú? Ah, hostia Este pavo Ha pegado su alba Antes No, no Fuera broma Te lo oído Sí, el otro sí que lo hizo Dice que hay una aquí Hay una aquí No, Pablo ¿Por qué haces eso? Pedazo de idiota Si tiene una puta metralladora Y 400 balas Pedazo de idiota Tiene un 34 Amigo Y por si No, que es un normal Ah, pues vamos De verdad Qué imbécil es Pues no ha matado Sí No, no, no Y no sé cómo no se ha matado Sí, de hecho No se quita nada de vida No, no, es increíble ¿Buena? ¡Vamos, lo quieres! 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 ¡Vamos, sí! ¿Vamos, sí! Ese es que le pega al guardando de luego, tío ¿Vamos, sí? ¿Qué, así con you? Ah, bueno, vale Está dentro Y lo está fijando A la premedia ¡Ven ahí! Menos mal Que es malísimo, bro ¡Huy yo! ¡Huy yo, amigo! 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 Ya, va Hay que cerrar, ¿eh? Ah, va a estar agafando Que no, que no A mí que eso no A mí que eso no Esto está hecho, bro Está anchísimo Oye, a serio Está siendo buena Partida igualmente Está siendo divertida Entretenida Sí, no, la verdad que sí No trae jardín demasiado Excepto en estas últimas Que había tres personas fuera Apuntando a la misma puerta Ya, pero es que ¿Qué van a hacer, bro? Estamos nosotros arriba No pueden entrar arriba No sé qué No pueden entrar por ningún sitio Literalmente No sé Somos nosotros los que Le estamos piqueando Han hecho bien En quedarse ahí Sí, sí, sí Ahí tiene toda la razón A eso no me queja Ha dicho Bueno, pues buenas tardes Porque así Digo, hostia Digo, le piqué a este vuelvan Desde este lado Y le puse desde el otro lado Me mata Digo, a ver quién ha sido Ya ves tres personas ahí mirando Digo, como Personas arregladas, tú Y tres con ametralladoras Saca el tío Nada, y yo le vuelvo a piquear Al puto Fuce, ¿sabes? Me está disparando Y le vuelvo a piquear Pensando que lo puedo matar A ver, siempre está eso De que justo dejé disparar Ya, no, pero Que era tu plan Desde este momento El plan Bueno, Pablo Te puedes cambiar el nombre este Yo soy Federico Tú, Miguelito Que debería ser Que son nombres muy clásicos Yo creo Oh, no, Federico no Por eso, tío Pero Federico es clásico Che, es que vaya nombre de mierda Federico, es que ya me puto Es que es nombre de meme, bro Es como Es como un nombre de Federico, bro ¿Qué cojones, tío? Se ha metido con todos los Paco Y todos los Fran ¿En serio? ¿Federico es Fran? Sí, ¿no? Yo creo que sí Federico es de Paco Federico es de Paco, ¿no? No, Federico es de Paco Pero Paco no es Fran ¿No? Federico no es Fran Ya te lo digo yo Federico es de Paco Me he confundido con Stax Sí, sí Esa es la deuda Las dos neuronas que me quedan dicho Espérate Puede ser cierto Esta no es muy buena esta rotación Más que nada porque nos vendes allí Como acabáis de ver Cuando se hace algo mal Pues se supervise y se hace bien Bro, ¿esta gente dónde está, tío? Han habido trampillas arriba los nuestros, ¿eh? Sí, no Están fuera, de verdad Están subiendo para arriba Es solo para robar a Federico Sí, pero vamos a ser complicado Uh, no te mato a mí La europea hace imbécil Ah, tía, me trae ahora Tengo miedo, literalmente ¿Pero para el anterior o no te traña? ¿Malo? ¿Tú quién eres? Va, está arriba Es que no tengo info de otro paseo No, no hay info de nada Me voy a meter aquí en punto Una rara de campo Me he visto un tío Pero, joder No le he disparado Vale, está aquí, vale Me están tapando, ¿eh? Sí, no, me están pushando Muy bien, contigo Bueno, amigo Buenísimo, tío Pero me mata a mí ¿Será, será, será? Buena, bueno, buena, buena Mira esto, tío Mira, el Black Lo que ha aguantado, tío Mira esto Te ha muerto al rato Que lo veo Bueno, yo no sé Si has visto lo mismo que yo Pero estaba más bugueada La esta que flipa No sé Yo he visto como el Black Le he pegado 200.000 He pasado a hacer flick al otro Y esto todavía sigue vivo Y luego cuando ha matado a otro Se ha muerto Buenas tardes Buena partida, velo ¡Vamos! Buena partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!